Son las 15 horas del día 1 de octubre del año 2020. Sí, es el año terrible, anus terribilius day en latín. Quien sabe latín sabe lo que digo, anus terribilius day. Así es, el cielo está totalmente gris, esto parece el planeta Marte. Ya no hay cielo azul, solo hay un color gris y rojizo, gris y rojizo, como si fuera que esto es el planeta Marte. Y el sol ya no brilla, el sol solo reflejará una luz pálida. Todas las obras del hombre serán destruidas. Solo la fe pervivirá. Visión de la Salet, 1848. Mensaje de la Salet que hoy se está cumpliendo. De 1848 al 2020. El sol ya no brilla. Desde Pilar, Paraguay. Cielo gris y rojizo. Acá detrás de mi casa, aquí está el fuego. La fábrica se está, la fábrica de carbón. Y al lado está la gasolinera. Dios mío. Jesús mío. Jajajajaja. LUCAS SEG 700. Lo que el ultimate no es, no lo que les acerca el Jeter, Cuando se está, la verdad, se estáplejo. No, no, no sé. Cuando se está, la suma, en la audienciaral lo que le falta. construcción de terceros, por haber discernido a la brushing concerning sus hijos, como si fuera que no venada, El Padrón Obronado Convictos y Susitze Ahí, Silo, San Roque, Santa Teresita A punto de quemarle A punto, doña Mi ¿Dónde, Silo? Piensas Calificación ihnen gays Saier Ta streams E no Deja Entonces se quemó un número. Un sol. Un gran corona. Un solo. No, eso es el glílto. Entonces no puede provocar algo nuevo. Se va a burlar, señor. Lletta. a i ahora se está incendiando más hacia el costado de casa A mí me sacaron a rastras, Mara se quedó ahí, le quiso sacar a los gatos, pero la casa se quemó. Lo último que vi es que se quemaban los muebles que estaban enfrente a la pileta y los bomberos tiraron todo eso a la pileta para que no genere más. Pero por lo visto no pudieron porque se está prendiendo al lado y ahora tenemos que salir de acá. Yo estoy a 150 metros de mi casa, vino un poquito más, pero la casa del vecino se quemó todo, mamá me, no sé, un teléfono extraño, no atendí mi teléfono, se está quedando sin batería, mi marido y mi hija están allá. Oren por favor por nosotros, lo único que les pido, que oren acá, los vecinos están sacando su ropa, su pertenencia, sus colchones. Están 50 metros de ellos, señor, por favor, señor mío, la estación de servicio está con combustible, señor mío, por favor, señor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video.